Este año en Nicaragua se han generado unos 12.000 nuevos empleos en el sector construcción. La mayoría de los proyectos son con inversión pública, dijo Julio García, sindicalista de la CST, José Benito Escobar. Lo que ha mantenido este país ha sido la inversión del Estado. Estamos marchando por un camino igual en el estadio de León, el estadio de Masaya, el hospital de Masaya y los proyectos que vienen más adelante porque están en proceso ocho hospitales grandes. De hecho tenemos Alapa, Guadalala y los proyectos que se vienen. Y así mismo los que están terminando, el hospital de Obras que falta todavía un año y pico, el hospital de Ocotal que está ya en la fase del 75% y los hospitales que se están entregando como el de Quilalice acaba de entregar, el de Matihuahua está por entregarse y la inversión del Estado más la pública, las viviendas de interés social, inversión del Estado y la inversión privada no se ha dado mucho. Ante la falta de respuesta por parte de la Cámara de la Construcción para sentarse a negociar y fijar un nuevo salario a los oficiales de la construcción, están realizando trámites en el Mitrap para que haya una mesa de trabajo. En el Ministerio tenemos que hacer un procedimiento, presentar firmas y la Ministra del Trabajo llama a las partes para llegar a un acuerdo. En estos tiempos sí, estamos en eso, estamos marchando sobre la ley y esa es la idea y esa es la intención y sobre todo es el deber nuestro para mejorar el salario de nuestros compañeros obreros de la construcción. No podríamos evaluar números porque tenemos que no negociar salarios desde el 2018. Noticias 12, Darlen Tellez.